Hola chicos, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de un aspecto de geografía que se refiere a las características socioeconómicas del mundo. Las características socioeconómicas del mundo van a estar vinculadas al sector productivo, es decir, a la producción de materias primas, de materias industrializadas y posteriormente de bienes y servicios. El sector productivo se va a dividir en tres grandes rubros, el sector primario, el secundario y el terciario. En el sector primario se agrupa la agricultura, la ganadería, la pesca, la explotación forestal y la minería. Las actividades agropecuarias requieren condiciones adecuadas para su desarrollo. Por ejemplo, requieren cierto tipo de suelos, cierto tipo de relieve, un clima adecuado, necesitan estar cerca de cuerpos de agua o tener acceso al agua y la altitud también va a ser un elemento fundamental. Ahora, de acuerdo a su finalidad, la agricultura, la ganadería y la pesca se clasifican en dos grandes rubros. Un rubro comercial que va a utilizar maquinaria y tecnología compleja para lograr una mayor producción. Aquí se va a utilizar, por ejemplo, semilla mejorada, se van a utilizar alimentos procesados para los animales o se van a utilizar embarcaciones con ciertas características para la pesca o bien lo que se referiría a la subsistencia. Esta agricultura, ganadería o pesca de subsistencia solamente va a permitir que el productor y su familia puedan alimentarse y sobrevivir con estos elementos. Es muy importante decir que el 90% del producto pesquero va a salir del mar. Sí tenemos cuerpos de agua en donde se producen otras especies, pero el principal producto pesquero sale del mar. Por eso entonces es que debemos conservar este recurso. Los países que tienen costa, por ejemplo, tienen una zona que se le llama la zona exclusiva. Solamente ellos pueden navegar y explotar los recursos en esta zona. Esta comprende cerca de 370 kilómetros. Ahora, en el mar hay corrientes frías y corrientes cálidas. Las corrientes frías son más ricas en nutrientes. Por eso vamos a ver que las personas que se encargan de la industria pesquera van a buscar explotar sobre todo las especies que se desarrollan en las corrientes frías. En cuanto a la producción maderera se refiere, vamos a tener una explotación muy importante de bosques de coníferas. De estas también se obtiene el papel. Acuérdense que tenemos las coníferas y vamos a tener también bosques de hoja perene, por ejemplo, entonces va a haber una diferencia grande en esto. Las coníferas generalmente son estos árboles que tienen hojas como tipo agujas. De las selvas tropicales se extrae la madera fina, por ejemplo, la caoba, el cedro, el nogal. Esta madera fina es muy costosa su extracción porque es muy difícil llegar a estas especies de árboles. Pero es muy valiosa su producción porque vamos a tener árboles que han sido poco tocados por los seres humanos, sobre todo en selvas y en bosques tropicales. Los seres humanos nos hemos dado cuenta desde hace muchos siglos que utilizar los recursos minerales nos da ventajas. Por eso vamos a ver que nuestra evolución va a estar ligada a esto. Vamos a extraer materiales del suelo y del subsuelo de manera importante. Entonces vamos a tener, por ejemplo, minas y minas en cielo abierto. Vamos a tener extracción de gas, de petróleo y todo esto se va a utilizar para la industria. La industria va a requerir una gran cantidad de materias primas para transformarla en productos que nosotros posteriormente consumiremos. Cuando se hace esa transformación estamos hablando de un segundo sector, es el sector secundario o industrial. Este va a procesar las materias primas y las va a convertir en nuevos artículos de consumo. Al sector secundario lo integran empresas desde muy pequeñas hasta muy grandes y se van a clasificar de acuerdo a los productos que ellas generan. El sector secundario o industrial se va a dividir en dos grandes rubros, la industria ligera y la industria pesada. La industria ligera va a elaborar los productos de primera necesidad, alimentos, calzado, ropa. Y la industria pesada va a transformar las materias primas en productos de mayor valor, por ejemplo, el cobre o los metales. En el caso, por ejemplo, de la industria maderera, vamos a ver que un árbol, por ejemplo, se va a transformar en papel y este papel posteriormente va a servir de materia prima a otra industria que va a ser la industria editorial, por ejemplo, en el caso de los libros o la industria de los cuadernos o de las libretas. Tenemos el caso, por ejemplo, del petróleo, que se va a ir transformando hasta que lo convertimos en plásticos. Las actividades del sector terciario no generan productos materiales como el sector secundario o el sector primario. Su función es vender, distribuir y dar mantenimiento a los sectores primario y secundario. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, las comunicaciones, los transportes, las instituciones bancarias, la publicidad, etc. Aunque ha habido grandes avances tecnológicos en comunicaciones y en tecnología, las desigualdades de la población se han ido incrementando cada día más. Es por eso que la ONU considera tres aspectos importantes para el progreso de un país. El primer aspecto que considera es la esperanza de vida. Esto consiste en calcular el número de años que se espera que una persona viva. También se va a considerar el nivel educativo. Este tiene que ver con la capacidad que tiene un país para proporcionar educación a su población, sobre todo a aquella que está en edad de aprender. Y el nivel de vida, que son las condiciones sociales necesarias para la vida humana. Como ustedes pudieron ver, las actividades socioeconómicas del mundo son muy variadas. Hasta pronto.